¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Es un estadio muy imponente. El escenario perfecto para un partido como este. A los que recién se suban a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Fulham frente a Brickton. ¡Vamos! ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡No la quiere largar! ¡Qué bien lo dispara al arco! ¡Qué buena tajada del uno! Impresionante lo del Atero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Atento, firme y seguro, las pelotas del arquero. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Saca el pelotazo largo. No, muy flojo el pase. El equipo está bien abierto, tratando de lastimar por afuera. Sí, en especial los delanteros. Es que la defensa está bien cerrada. Exacto. Y ensanchando la línea de ataque lo obligás a hacer. ¡Le va a pegar! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Salvada monumental del arquero! Nunca había una ranchera igual. Fantástica. Tremenda atajada. ¿La aguantará? ¡Saca el remate! ¡Gol! 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 Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar! Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. ¡Se pone de nuevo en juego el balón! ¡Están 1 a 0! Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. La saca fuerte hacia arriba. ¡No va más! ¡Final de los 45 iniciales! ¡Se ha terminado el primer tiempo! ¡Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol! ¡Más que interesantes! Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. No jugaron un mal partido. No es que el rival los haya pasado por arriba. De hecho, la diferencia es mínima de un solo gol. Además, este equipo tiene mucho margen de mejora. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Está habilitado! ¡Qué impacto! ¡Andreas Pereira! ¡Se la saca de encima! ¡Tiene la pelota por el sector izquierdo! ¡A ver qué intenta! ¡Mira el reloj y marca! ¡Qué marca! ¡Que el partido está en una hora exacta! ¡Y Wobby! ¡Buen envío para él! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Andreas Pereira! ¡El arco! ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esta atajada! Esta no es una atajada cualquiera. ¡Bien! ¡Mindler! La tira lejos de su campo. ¡El arquero toma la pelota! ¡Pase largo buscando a los de arriba! ¡Mindler! La saca fuerte hacia arriba. Muy largo el pase que no sirve. Es elogiable a que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Se la saca de encima. ¡Mindler! ¡Intenta un pase al vacío! Tienen que despertarse y salir a atacar o en cualquier momento el árbitro va a dar el final del partido. Andrés Pereira decide abrirla por la derecha. ¡Mindler! sobre el área, saca, señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido, esta historia se ha terminado, no pudieron vulnerar la defensa rival, no estuvieron finos en la definición y perdieron el partido por 1 a 0. Es increíble la cantidad de chances que desperdiciaron, estuvieron muy imprecisos de cara al gol.